Lunes, iniciamos la semana en Buena Noche con una producción divertida y en este momento nos place recibir a un artista del Alcordeón que nos presenta su propuesta en bachata. Recibimos en el escenario de Buena Noche a Andrew Young. Buena Noche. ¿Quién, quién es esa mujer que suele aparecer detrás de la ventana? ¿Quién me suele sonreír cuando la veo ir feliz cada mañana? ¿Quién, quién es esa mujer que cada anochecer me envía un dulce adiós? ¿Quién puede ser? ¿Quién me está robando amor? sin apenas darme cuenta ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? ¿Quién será ella? 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 ¿Quién me está robando amor? 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 No te gustaendrán es pegarte ¿Quién me está robando amor? No te gusta. ¿Quién me queda el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor? No te gusta... ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? 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 ¿Quién será ella?